Y yo quiero leerles la siguiente noticia. Las acusaciones populares recurren y tratarán de repetir el interrogatorio a Sánchez para estar presentes. Señor Pardo, ¿qué ha supuesto hoy que las acusaciones no estén presentes? La vulneración de la tutela judicial efectiva, la infracción del artículo 303 de la ley de juiciamiento criminal y el no posibilitar de que se pueda tomar esa declaración al presidente del gobierno con todas las garantías judiciales. ¿Por qué? Sencillamente porque existe un auto que es el del 3 de julio del 2024 donde se habilitaba a todas las acusaciones populares a estar presentes en el órgano judicial, en las diligencias de investigación, testificales, interrogatorios de investigados, antiguos imputados, etc. Eso viene, si lo queremos ver, modificado con la providencia del magistrado que nos notifican, si no recuerdo mal, ayer sobre la 1 de la tarde, donde viene a decir que solamente podrá acudir al interrogatorio Marta Castro, que es la abogada de la acusación unificada, y hace una mención de que dice que, bueno, que me parece que como que no era necesaria nuestra presencia nuestra presencia, porque no podíamos intervenir. Lo cual, esto contradice a ese auto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos habilitados a intervenir y trasladar en el mismo acto procesal cualquier tipo de observación que veamos en los testigos en virtud del principio de oralidad. ¿Qué es? Que si tú preguntas a un testigo, ese testigo se puede contradecir. En ese momento es muy común que si tú estás con otros compañeros y te acompañan en determinadas causas que son complejas, y esta lo es, porque llevamos miles de folios, le puedes pasar una nota, decir incide, no preguntes, retira, lo que sea. Y eso se ha llevado hasta el día de hoy en todas las declaraciones que hemos asistido, prácticamente diría que al 98%, todos los abogados de las acusaciones populares. Entonces, ese cambio no lo entendemos, nosotros hemos presentado un recurso, desde luego no vamos a presentar una querella como ha hecho el presidente Sánchez, porque no tiene lógica, pero vamos a presentar un recurso para que la audiencia diga si esta actuación ha sido procedente o no, y aceptaremos la resolución de la audiencia provincial, por supuesto. Aquí vamos a ver, hay dos elementos claves. El primer elemento clave es que en efecto el juez autorizó la intervención. El segundo elemento clave es que por lo menos esta parte de acto IR tiene recurrido como la unificación de las acusaciones. Bien, ese recurso de apelación no se ha tramitado, porque se ha tramitado muy rápido el que presenta las defensas, pero en fin, las acusaciones no. Y en tercer lugar, un aspecto importante es que en efecto tenemos mucho que aportar todo el resto de acusaciones. Entre otras cosas, porque sinceramente creo que no debe olvidarse, esto no hace actuir, presenta una denuncia a la fiscalía, al día siguiente Manos Limpias presenta una denuncia en el juzgado, que cae en este juzgado, y a los pocos días actuir presenta una querella con hechos completamente nuevos, con documentación. Bien, el resto de acusaciones, con todo el respeto, se personan en la denuncia de Manos Limpias. Bien, pero la querella de actuir, que luego pasa a ser fundamental, quien la conoce somos, en este caso soy yo, moletado de actuir. Entonces, que no pueda yo intervenir, vale, Marta, la abogada de Vox, es la que lleva la representación conjunta, porque el juez así lo estableció. Muy bien, pero que yo no pueda preguntar sobre detalles técnicos, que he redactado yo, resulta un poco abusivo. Entonces nosotros hemos recurrido, en efecto, solicitando la nulidad, y si la audiencia provincial nos dirá la nulidad, tendría que volverse a repetir la declaración de Sánchez, aunque fuera para decir, no quiero declarar, o me acojo a mi derecho a no declarar. Esto es así, es la realidad, la vulneración la entendemos sinceramente grave. Hoy hemos visto, de hecho, ayer usted ya denunció, de que hay una de las partes que parece que se quiere apropiar del caso. A la hora de hacer declaraciones con los periodistas, han ido por un lado, a las otras partes les ha dejado fuera. Y esto, bueno, incluso parece que tiene una intención política, cuando esto, digamos, lo está moviendo la sociedad civil. ¿Qué opina usted? Bueno, yo lo dije ayer y lo vuelvo a repetir. Y lo acaba de decir Javier. Esto parte de una denuncia de manos limpias, donde yo me encuentro las antípodas de lo que puedan pensar. Después, a Teoír, no presenta una querella, presenta una querella y dos ampliaciones ya. Dos ampliaciones y una nueva solo con respecto al software. Más la denuncia de la Fiscalía. Entonces, otra actuación. Luego nos personamos diversos partidos, como Justicia de Europa, Vox y el movimiento de Aitor. Entonces, que por una actuación meramente procesal, el juez haya decidido que la acusación unificada, que vuelvo a insistir, que no es Vox, que la acusación unificada son cinco. Cinco acusaciones en una. No es la acusación de un partido político la que está llevando la dirección. Que lleva la letrada de Vox, pero no Vox. Exacto. Ese es el tema. Pues nosotros, tal y como dije ayer, creo, además, y lo debo decir aquí, lo he dicho hoy públicamente, en la esplanada, donde hemos pasado allí tres horas de un infierno de calor, que los equipos legales, entre ellos el de acte oír, es haciendo un trabajo encomiable. Entonces, el que se nos diga a nosotros que nosotros buscamos una foto, como decía Pilar Alegría, ¿no? No, nosotros no buscamos una foto. La sociedad civil tiene el derecho a entrar en los palacios del poder, a exigir a sus representantes el cumplimiento estricto de la ley. La sociedad civil. Y lo que se ha impedido es precisamente que cuatro movimientos, asociaciones, tengamos ese derecho. Y que se haya designado que solamente un partido político, en el caso Vox, pueda entrar adentro. Yo no voy a entrar en valoraciones ni políticas, ni nada. Pero jurídicamente, si después de haber asistido, yo creo, a ocho, nueve o diez declaraciones, habiendo presentado escritos conjuntos, y habiendo seguido una línea y una estrategia judicial conjunta, es inexplicable jurídicamente que se nos haya dejado fuera para decir es que ustedes buscaban la foto. Y mi pregunta es, ¿y quién no? ¿Y quién no la buscaba el día de hoy? ¿O qué pasa? Que todos los que estaban allí hoy no buscaban la foto. La pregunta del millón, y ya te doy la palabra, señor Dalmán. Estamos hablando, lógicamente, de un proceso, el señor Sánchez hoy no ha declarado, utiliza las instrucciones del Estado para atacar al juez. Estamos esperando todavía que el Consejo General del Poder Judicial defienda al juez peinado. Eso es verdad, la verdad que el juez peinado está, parece don Quijote, solo ante los molinos de viento. ¿Habrá una querella por malversación a Pedro Sánchez? Que sería un gran apoyo al juez peinado. ¿Por utilización o malversación de fondos públicos? ¿Como la que han puesto, por ejemplo, por la del libro? Pues puedo decir ya que la habrá, que la habrá y la habrá mañana. O sea, no, simplemente lo que yo tardo en salir de aquí y por medio no yo, pero se va a presentar mañana.